Ok, 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 probando sonidos de audio, sí, hola, 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 ¿qué tal? Dos, tres, creyentes del poder, para toda la gente bonita, que nos alcanza a escuchar ahí en las redes sociales, en la transmisión de vivo, compadre. Coco Cabana de fiesta, en esta noche, sí, dos, tres, dos, 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 creyentes del poder, ok. Arre, 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 buenas, buenas, ahí estamos todos, sonido. Rando audio, ahí está la tarjeta bonita, que nos alcanza a escuchar, para que quede bien bonito. Para esta bonita noche, Coco Cabana, vamos a estar tomando, vamos a un minuto, un día bonito, claro que sí. Saludos a todas las páginas, mis amigos, 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 mis amigos. ¿Cómo es la lanza? Bueno, todos son buenas noches, o tres son tardes, pero. Así que, estamos aquí esperando lanza, que es un bonito día en el Coco Cabana, para que nos vemos la segunda bailada, bien bonito, disfrutando los pies del poder, y con la más música, claro que sí, ahí nos vamos a poder ser. Sí, como que no se escucha un poco el monitoreo de este lado. Uh, uh, a ver, sí, sí, hola, 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 hola. Ok. Vale, salud, saludos, con mucho cariño. Ahí estamos, saludos, señales. Ahí vamos al rato, ahí nos vamos a estar esperando. Ahí estamos. Gracias, gracias ahí por apoyarnos, viejot, de todo corazón. Vamos. Ahí vamos, amigo, vamos a acercarnos a alguien, por favor, a la vacita. Ahí está, claro que sí. ¡No, ok, sí! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién dio eso? ¿Quién dio eso? ¡Gami, bye! ¡Ahora, Gami! ¡Gracias! ¡No puede que no damos un reo! ¡No puede que no damos un reo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí nomás, atrás de los parámetros. 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 Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.